Desde Porto Alegre, tierra de artistas notorios en el mundo como Elis Regina y Renato Borgetti, donde las perebrilla por su belleza, llega Laura Vinson, quien es autora e intérprete compartiendo la composición con Judy Becker. Con su tema, viene a renacer para ti como un fénix con lo que queda de su amor gitano. Laura Vinson nos deja Reborn for You. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.